Luego de dos años de ausencia regresa la tradicional Feria del Cerrito del Carmen dedicada a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Según la información de la Municipalidad de Guatemala, este evento cultural tendrá presencia del 9 al 24 de julio en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Sobre la avenida Juan Chapín, desde la primera hasta la cuarta calle se ubicarán alrededor de 76 puestos que ofrecerán a los visitantes variedad de productos tradicionales, gastronómicos y de entretenimiento típicos de una feria guatemalteca. Las garnachas, elotes locos, manzanas acarameladas, churros, buñuelos, molletes, churrascos y atoles no podrán faltar. La Feria del Cerrito del Carmen se realizará bajo todos los lineamientos y normas de prevención contra el COVID-19. Recuerde, si usted se cuida, cuida a los demás. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.